No quiero a ninguna, buscan el dinero, no es por ser culero Agarrando viada, todos bien contentos, disfruto el momento Traigo buenas clicas, me las rolo, con los morros yo controlo Los negocios pues mi padre me enseñó, de la perla pa' Tijuana Unas horas si me llaman, torreando yo me calo, chale no hay pijón No hay pijón, no hay pijón